se dieron a conocer el fortalecimiento en esta área de la Policía Nacional. Hemos fortalecido aquí la cantidad de compañeras policías investigadoras. Ustedes pueden ver que hay mobiliario nuevo, hay equipo nuevo. Y hacemos un llamado a nuestras mujeres que puedan venir aquí y hacer su denuncia con toda la confianza. Pero lo más importante aquí es que debemos de los nicaragüenses de tener una nueva cultura, una cultura de respeto hacia nuestras mujeres. Todos tenemos madres, todos tenemos hermanas, todos tenemos esposas, tenemos hijas. Y no debe existir ese machismo que ha llevado a la muerte a algunas hermanas mujeres en nuestro país. El trabajo se continúa realizando en conjunto con otras instituciones como Policía, Mi Familia, la Secretaría de la Mujer, instancias que unificarán esfuerzos para que las féminas puedan recibir la atención requerida. Seguimos trabajando arduamente con otras instituciones del Estado, ya sea el Ministerio de la Familia, el Ministerio de la Juventud, para poder dar esos saltos necesarios en nuestra sociedad, transformando el machismo por una cultura de paz. En cada uno de los municipios se implementará la Secretaría de la Mujer. Las instancias como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos recuerda que la violencia es desde muchos ámbitos. La violencia que sufre la mujer no es solo la física, a través de un golpe, también es psicológica, también es violencia patrimonial. Cuando el hombre somete a la mujer, no le permite desarrollarse, estudiar, trabajar. En Matagalpa, Leopoldo Hernández, Crónica TN8.